Música 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 Los Amores Música 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 Hola que tal mi gente bonita A través de este medio queremos hacerle la cordial invitación Para que nos acompañen este próximo Dejate de reir cabrón Música 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 Ponte de serio Wey Música 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 No madre, ya compórtese wey, ¿cómo va a salir Topo? Topo No, están hablando el culo del chicha Ya, ya la ves Ay wey, tiene todo un cito de los fotos ahí Ya, 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 ya Esta, esta, esta Esta cuchina aquí, cabrón, es normal Nosotros somos Inverso Saludos a toda mi gente hermosa, a través de este video queremos hacerle la genial invitación Para este próximo domingo, domingo 9 de junio Ni más ni menos, ahí en Los Ángeles, California Donde nos estaremos presentando, junto con las grandes agrupaciones Como Los Sucesores del Norte Pascale Orquesta Carrera Norteña Sonido J.J. No Animal Real Como Pro No 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 ¡No mames! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vomitaste a tu compa, güey! ¡No mames! ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Escupió a sus compas! ¡Es que me veo y sí parece vernos! ¡No! ¡Escuérate, güey! ¡Saltan la cabezas de Loli, güey! ¡No mames! ¡Escupió a su compa, güey! ¡Le salió toda la leche por la noche! ¡Está grabando, güey! ¡Está grabando, güey! ¡Escupió a su compa, güey! ¡Escupió a su compa, güey! ¡Saltan la cabezas de Loli, güey! ¡Saltan la cabezas de Loli, güey! ¡Nos vemos en el próximo video!